Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las infecciones urinarias recurrentes. Las infecciones urinarias recurrentes son episodios repetidos de infecciones del tracto urinario que afectan principalmente a la vejiga, lo que llamamos cistitis, por la inflamación. Inflaman bastante a la vejiga, así le llamamos, cistitis, de una forma formal, cistitis. Bueno, aunque también, no solamente a la vejiga, también puede comprometer los riñones, y eso se le llama pielonefritis, o puede afectar también la uretra. Se considera entonces recurrente cuando una persona sufre tres o más infecciones urinarias al año, o dos o más en seis meses, o sea, la comete con frecuencia, ¿no? Las causas, vamos a analizarlas. A veces tiene que ver con la anatomía del sistema urinario. Las mujeres son más propensas a estas infecciones debido a la cercanía de la uretra con el ano. Eso facilita la entrada de bacterias. Tiene que ver también con relaciones sexuales frecuentes. Eso facilita la transferencia de bacterias hacia la uretra. O puede ser también alteraciones en la zona vaginal. A veces hay desequilibrio en las bacterias naturales de la vagina. Eso aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Tiene que ver con los antibióticos cuando se utilizan en demasía. O bien puede ser menopausia, porque los cambios hormonales reducen la protección natural contra infecciones. O pueden ser factores genéticos. Algunas personas tienen predisposición genética a padecer de infecciones urinarias. El uso de dispositivos médicos. El uso de sondas urinarias o catéteres. Eso aumenta el riesgo de infecciones recurrentes. O bien la persona pudiera tener otros padecimientos. Pues es la diabetes. O trastornos inmunológicos. Eso hace que las infecciones sean más frecuentes. Sus síntomas comunes. Analicemos los síntomas comunes. Dolor o ardor al orinar. Una necesidad urgente y frecuente de orinar. Esa sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Otro síntoma común. Cuando la orina es turbia o con mal olor. Eso también aviso de entender. O cuando también hay presencia de sangre en la orina. Llega a haber casos en los cuales se ve la orina anaranjada, roja, qué sé yo. Cambia su color a rojo, ¿no? Tiende, se ve así, con trazas de sangre. O a veces nomás cambia a rojo. También hay dolor en la parte baja del abdomen. Puede ser en el abdomen o bien puede ser en la espalda baja. También sucede. Bueno, pues lo que hay que analizar ahora, pues son las causas, ¿no? Las causas del padecimiento. Pueden ser cálculos renales. Miren, es frecuente que la persona esté sufriendo de cálculos urinarios. Que son cálculos urinarios, pues son piedras en los riñones o también en la vejiga. Eso puede obstruir el flujo de la orina y crear un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano. Y eso provoca infecciones recurrentes. Sondas mencionábamos, ¿verdad? Catéteres urinarios. Las personas que necesitan catéteres urinarios de manera crónico-temporal, pues son los que están en mayor riesgo de desarrollar infecciones frecuentes. Sí, ya que los catéteres pueden introducir bacterias en el tracto urinario. ¿Saben también por qué otra razón o factor? La persona padece mucho de infecciones recurrentes en las vías urinarias. Por estreñimiento. Es que el estreñimiento puede comprimir la vejiga, ¿sí? La presencia de eso puede estar comprimiendo la vejiga, aunque sea por otra vía. Pero se dificulta el vaciado completo de la orina. Eso aumenta el riesgo de infecciones al permitir que las bacterias permanezcan en el sistema urinario por más tiempo. También es posible que la persona adquiera la infección recurrente por el uso de productos irritantes. ¿Como cuáles? Pues como el uso de productos químicos como desodorantes íntimos, jabones perfumados, duchas vaginales o también los baños de espuma. Eso puede irritar la uretra y aumentar el riesgo de infecciones. Finalmente son químicos, ¿no? Pudiera deberse también alteraciones hormonales en las mujeres. Los cambios hormonales durante la menopausia. Esto es por la dimensión de estrógenos. Entonces en las mujeres los cambios hormonales durante la menopausia o el embarazo pueden aumentar la vulnerabilidad del tracto urinario a las infecciones. Mencionamos también a la diabetes mellitus o melitis. Las personas con diabetes tienen niveles elevados de azúcar y de la sangre. Es su problema. Pero el tener elevados los niveles de azúcar en la orina favorece el crecimiento bacteriano y aumenta el riesgo de infecciones recurrentes. ¿Debido a qué? Debido a la reducción de la capacidad del sistema inmunológico para combatir esas bacterias. Está fragilizado el sistema inmune y no combate nada. Puede ser, por ejemplo, también algo importante por hiperplasia prostática benigna. O sea, la hiperplasia que es que crece la próstata en los hombres. El agrandamiento de la próstata puede obstruir el flujo normal de orina, lo que conduce a que haya retención de orina en la vejiga. O sea, hay un charco, una poza, como lo queramos entender, que era irremanente de orina, no sale toda. Y pues se convierte en un caldo de cultivo esa orina que está ahí retenida, que no sale, porque hay el agrandamiento de la próstata que impide, pues, que se vacíe completamente la orina. Eso también aumenta la probabilidad de infecciones, sobre todo en los hombres mayores. La persona también puede tener un sistema inmunológico comprometido. O sea, personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede ser por SIDA, o puede ser por uso de medicamentos inmunosupresores. Pues este tipo de pacientes también es más propenso a sufrir infecciones urinarias recurrentes. En algunos casos es por incontinencia urinaria. Gente que tiene este padecimiento, que tiene escape de orina. La incontinencia y el uso frecuente de pañales o ropa húmeda puede aumentar la posibilidad de que las bacterias migren hacia el tracto urinario y eso provoca infecciones recurrentes. Algunas personas han sufrido cirugías en el tracto urinario. Hago una intervención quirúrgica. Bueno, las personas que han tenido cirugías urológicas previas pueden tener alteraciones anatómicas o cicatrices que estén dificultando el vaciado completo de la vejiga. Esto también facilita las infecciones. También hay que tomar en consideración algo importante. Simple, ¿no? A veces la persona no se hidra, no bebe suficiente agua y eso impide que la vejiga se limpie regularmente. Ya tan solo con no estar tomando agua suficiente, no de más, las cantidades necesarias que son, ¿cuántos? Dos litros, ¿no? ¿Por qué dos litros? Porque dos litros es la producción de nuestra orina. Por lo tanto hay que reponer los dos litros que eliminamos a través de la orina con sustancias de desecho. Por lo tanto hay que por lo menos tomar dos litros de agua. En otros casos también puede ser el uso de ropa ajustada, sobre todo la ropa interior, claro. Que las elaboran de materiales de moda, ¿no? Pero son materiales no transpirables. Habrá que tener cuidado, coger bien, ser selectivos. La ropa debe ser absorbente. A veces las telas sintéticas con las que la vuelan las ropas o las prendas íntimas no dejan transpirar. Se queda, digamos, el sudor al interior y eso es el ambiente favorable. El calor y humedad, eso les encanta a las bacterias. Por lo tanto se multiplican y cuando se multiplican estamos hablando de una infección. Así como dijéramos, una invasión. Se reproducen a morir bastante. Y en un instante también ya tenemos bacterias ahí dentro de la ropa que está muy ajustada o que tiene tela sintética que no deja transpirar. Bueno, entonces aumenta la humedad en la zona genital y eso sí es lo que hace muy favorable el crecimiento bacteriano. Veamos causas para elaborar ya la fórmula por tan bueno. Recuerden, puede ser por bacterias. Estas bacterias pueden ser intestinales, o sea que estén por la otra vía, ¿no? La Escherichia coli. Esa es la principal responsable de las infecciones al acceder a la uretra y propagarse hacia la vejiga o hacia los riñones. Decimos trepa, ¿no? Sobre todo las mujercitas que sabemos que está cerca el ano de la uretra y por ahí se cuelan. También lo decimos, ¿no? Claramente, que tiene que ver con la anatomía femenina. O sea, la uretra más corta y cerca del ano facilita el acceso de bacterias en las mujeres. Puede ser el uso de anticonceptivos espermicidas o de diafragmas. Altera la flora vaginal y facilita infecciones. Puntualicemos más con la menopausia, ¿no? Bueno, la menopausia disminuye los niveles de estrógenos. Cuando hay menos estrógenos, porque no están produciendo lo suficientes, se está reduciendo la protección natural contra bacterias. O pueden ser malformaciones anatómicas también, recordemos. Alteraciones en el tracto urinario que puede ser por cirugía, o sea, porque así la persona nació. En fin, son malformaciones. Entonces eso favorece la aparición de infecciones. O también algo importante, la retención urinaria crónica. Retención. O sea, no estamos orinando, estamos reteniendo. Se acumulan bacterias en la vejiga. Eso incrementa el riesgo de la infección. ¿Qué más puede ser? Pues también tenemos que ver los disturbios, ¿no? Ahí nos guiamos bastante para nuestra formulación. Las infecciones urinarias recurrentes pueden causar trastornos, complicaciones. Y eso afecta a la salud física, pero también la calidad de vida de las personas. ¿Como cuáles? Bueno, una infección renal, la pielonefritis. Si la infección se propaga a los riñones, puede causar una infección renal grave, que puede resultar en que en daño renal, si es que no nos tratamos adecuadamente. Una asistitis crónica, o sea, infección con inflamación muy severa y por largo tiempo en la vejiga. Las infecciones recurrentes pueden llevar a una inflamación persistente de la vejiga. Va a provocar síntomas constantes, disuria, urgencia, dolor. Una situación más severa es la sepsis. Y en caso severo, las bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo. O sea, es infección de la sangre, la sepsis. Esa es una condición potencialmente mortal. Bueno, puede generarse un daño renal, porque las infecciones severas o recurrentes pueden causar daño a largo plazo en los riñones. Afectan su función, ese daño renal. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. El día de hoy estamos platicando acerca de infecciones urinarias recurrentes. Sí, hay dolor pélvico, por supuesto. Las infecciones recurrentes pueden contribuir al desarrollo de dolor pélvico persistente, que puede ser difícil de manejar. Se altera nuestra vida, ¿no? Se altera la calidad de nuestra existencia. Porque los síntomas recurrentes afectan actividades cotidianas. Incluso afectan las relaciones personales. Bueno, el bienestar general se ve trastocado. También se puede generar una resistencia a los antibióticos. Porque el tratamiento repetido con antibióticos puede contribuir al desarrollo de cepas bacteriadas resistentes y eso complica futuros tratamientos. Eso no ocurre con las plantas. Pero bueno, aquí en productos sintéticos o químicos sí ocurre que se va habituando la bacteria. Si no se le extermina completamente, se va habituando, se hace más fuerte y después van aumentando la dosis, el número de unidades, las van aumentando, las van aumentando hasta que finalmente ya se hizo poderosa mucho y bastante la bacteria y por lo tanto ya no le hace nada. Y es cuando se recurre a otros recursos como la herbolaria. Pero bueno, a eso se debe. A que puede generarse una resistencia a los antibióticos. Puede haber dificultades en el embarazo. Las infecciones urinarias pueden aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Bueno, tanto para la madre como para el feto. Así es, vamos a ver qué planes podemos utilizar que sean muy efectivas. Puede ser el eneldo, ¿no? El tema de hoy es el eneldo. Una planta aromática que se utiliza también en la cocina, para darle cierto sabor mediterráneo a los platillos. O sea, comida muy especial, ¿no? Comida gourmet, que le llaman. Agregan eneldo. Esto lo utilizamos medicinalmente. Se le atribuyen diversos beneficios para la salud, especialmente en el tema de hoy, las infecciones urinarias recurrentes. Por sus propiedades, es una planta antibacteriana. Porque el eneldo contiene compuestos como los flavonoides, algunos aceites esenciales que inhiben el crecimiento de ciertas bacterias, lo que puede ser bastante beneficioso para la prevención y tratamiento de infecciones urinarias recurrentes. Algo muy importante del eneldo también, que es un diurético suave, grato, bondadoso. ¿A qué me refiero cuando digo diurético suave? Bueno, primero que nada, en el eneldo, se considera un diurético natural. Y lo que hace es aumentar la producción de orina. Cuando se aumenta la orina, entonces, digamos que se enjuagan los riñones. Ayuda a eliminar sustancias tóxicas, incluso bacterias vivas también, fuera del tracto urinario. Y eso hace que se genere una limpieza completa del sistema. Se lava bastante bien toda la área renal. Además, se eliminan o fulminan, porque también, al ser una planta compañera de antibacterias, pues, no solamente inhibe el crecimiento, sino que hace que sucumban, que no existan más. Desinflama, porque contribuye a la reducción de la inflamación. Esta planta tiene compuestos antiinflamatorios, que, por supuesto, están para reducir la inflamación en el tracto urinario. Si no, mucho ardor, mucha quemazón, mucha molestia. Que eso de orinar a gotas, a pausas, a retacitos, y que otra vez al baño. Va uno y viene, ¿no? Pero sin lograr ningún alivio. A veces toda la noche o varias noches. Pero esta planta también es excelente. Nos va a platicar más acerca de ella, nuestra invitada del día de hoy. Jader Rodríguez, experta herbolaria, muy conocedora de la medicina tradicional y buena hacedora de fórmulas herbales. Para resolver problemas crónicos, está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues, y como mencionas, la perinefritis es esta inflamación del tejido perirenal que está rodeando nuestros riñones. Y entre las plantas con gran potencial terapéutico, pues, está la semilla de eneldo, que sin duda, pues, es una opción natural con propiedades muy beneficiosas para tratar y mitigar los síntomas que se le asocian a este padecimiento. La semilla de eneldo tiene una historia que trasciende a miles de años. Su origen se remonta desde los griegos y los romanos que ya estaban haciendo uso de ella y se beneficiaban de todas las propiedades culinarias, medicinales y rituales que les brinde esta semilla. La semilla de eneldo, más que un ingrediente aromático que realza muy bien el sabor de los platillos, pues, es un verdadero tesoro terapéutico. Su pequeño tamaño no es impedimento para la concentración de nutrientes que tiene y ofrece un impacto positivo en la salud integral. Uno de los usos más reconocidos de la semilla de eneldo es esta capacidad antiinflamatoria. En la perinefritis, donde la inflamación es una respuesta a esta infección o lesión, pues, bueno, los compuestos reducen este proceso inflamatorio en los tejidos que están rodeando nuestros riñones. Además, las propiedades antimicrobianas del eneldo que se derivan de este aceite esencial natural inhiben el crecimiento de bacterias y otros organismos patógenos y contribuye a controlar las infecciones que comúnmente se desencadenan o agravan la perinefritis. Estos mismos aceites esenciales naturales que posee la semilla de eneldo estimula también la producción de jugos gástricos, facilita la digestión, evita que se formen gases y lo va a convertir en un remedio natural contra problemas digestivos como la hinchazón, esa sensación de indigestión y enfermedades que se pueden desarrollar en torno al mal funcionamiento del sistema digestivo, como pudiera serlo la gastritis, la colitis o el síndrome de intestino irritable. Un sistema digestivo sano, pues, con una microbiota equilibrada, está estrechamente relacionado con que haya una mejor respuesta de nuestro sistema inmune y, claro, una menor incidencia de esta inflamación crónica que llega a ser el origen de muchas enfermedades degenerativas. De hecho, estas mismas propiedades antiinflamatorias que nos ofrece la semilla de eneldo ayuda a reducir esta inflamación sistémica, lo cual va a ser un factor clave en enfermedades como lo es la artritis o la diabetes. De hecho, en personas diabéticas, el consumo de la infusión de las semillas de eneldo reduce progresivamente los niveles de azúcar en la sangre y lo convierte en una gran aliada para las personas que están buscando controlar el azúcar o también prevenirla. Y al consumir la semilla de eneldos de manera regular, pues, bueno, el cuerpo está recibiendo un refuerzo en sus defensas antioxidantes. Permite una mejor protección contra efectos nocivos del medio ambiente, de la estrés, de la dieta moderna. Y cuando nosotros combatimos estos radicales libres con las semillas de eneldo, pues, claro, que se va a mantener una integridad y una regeneración celular. Y esto va a ser crucial cuando estamos buscando prevenir los daños en nuestras células renales y va a ser fundamental para que tengamos una función renal óptima. Va a promover que haya órganos más sanos y también agiliza la mente. Incorporar la semilla de eneldo como una infusión diaria, pues, va a contribuir a que haya una mejor concentración, a que haya mejor sistema de nuestro cerebro. Además, estos efectos beneficiosos pueden utilizarlo personas jóvenes que están buscando mejorar su rendimiento cognitivo o también los adultos mayores que están deseando prevenir ese deterioro cognitivo que se asocia con la edad. En prácticas tradicionales, las mujeres ya utilizaban de manera constante la semilla de eneldo para regular los desequilibrios hormonales que puede provocar la menopausia o cuando estamos atravesando nuestro ciclo menstrual. Además, las infecciones de tracto urinario, que son una de las causas subyacentes de la perinefritis, son más comunes en mujeres debido a nuestra anatomía. Entonces, el consumo constante de las semillas de eneldo va a evitar ese acceso de bacterias a nuestra vejiga y en algunos casos a nuestros riñones. Así que, si nosotros estamos buscando un bienestar a nuestro sistema urinario, un bienestar hormonal, pues bueno, incorporar la semilla de eneldo va a ser un paso clave hacia una vida más saludable. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos pronto. No se olvide de dejar su correo electrónico para que de esta manera, una vez que esté terminada la fórmula que usted solicita, pues se le envía ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esta fórmula herbal la guardamos, la colocamos en nuestra página para que usted cuando visite nuestra página pues tenga a su disposición las fórmulas que vamos mencionando que están testimoniales, son buenísimas. De esta manera, si usted gusta, puede adquirirlas para que lleguen a su caso en tiempo breve sin pago de flete o bien puede reenviar a alguien, a algún amigo, a alguien que no tenga fórmula, usted le puede enviar su fórmula para que ya se atienda de manera adecuada y correcta, ¿no?, con plantas. Bien, entonces la página para que usted la visite es la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud, no se le olvide la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet, sí, a través de las plataformas sociales de internet, por ejemplo, puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien por Facebook puede comunicarse con el ángel de tu salud México es para Facebook el ángel de tu salud México o bien mira el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bueno, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa en la avenida Tláhuac número 19 avenida Tláhuac número 19 colonia Los Cipres casi esquina con ermite Ixtapalapa a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro de estación Tlalilco la correspondencia de la línea 8 y la línea 12 en la alcaldía Ixtapalapa así que anotamos teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 es donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí está el establecimiento donde el paradero de los microbuses que van a Minerva bien mencionamos más patrocinadores tienen la villa en la ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de Basílica a una cuadra de la estación de metro de estación Garrido y a una cuadra de la estación de metro de estación Villa Basílica teléfono 55 1549 0061 55 1549 0061 tiendan el pasaje catedral la catedral metropolitana está ubicada en la tienda de la República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral el teléfono lo notamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 el metro que queda cerca es la estación Zócalo tienda en Chalco Chalco Estado de México la ubicación la ubicación es avenida Coctemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco en Chalco de Díaz Covarrubes Estado de México el teléfono anotamos el teléfono de la tienda que está ubicada en Chalco Estado de México 55 59 82 73 72 55 55 59 82 73 72 en Texcoco Texcoco Estado de México tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Pedro de Gante cruzando el parque y Leanduvache a una cuadra de la catedral Texcoco Estado de México el número telefónico para pedir informes es el siguiente 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan Naucalpan también tienda autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Martín en Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos no se lo olvide frente al salón de eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 23 57 24 74 son los teléfonos de nuestros establecimientos que patrocinan este programa entonces ya tenemos las direcciones de las tiendas ah nos hace falta ahora abordar ya la elaboración de la fórmula para que nos va a funcionar para infecciones urinarias recurrentes cuando decimos nos da muy seguido infecciones y signos no en este caso vamos a ir describiendo síntomas y signos para atender con oportunidad cuando se presente el primer aviso nuestra infección urinaria recurrente bueno hay dolor o ardor al orinar eso se le llama disuria entonces dolor o ardor al orinar acompañado de una frecuente necesidad de orinar en pequeñas cantidades sensación de urgencia urinaria lo que lleva a la persona a orinar constantemente la orina puede volverse turbia con mal olor e incluso puede aparecer sangre en la orina dolor en la parte baja del abdomen o dolor lumbar la fiebre y el malestar sí la fiebre y el malestar general también pueden estar presentes especialmente cuando la infección es más severa o está muy prolongada bueno son los datos para reconocer padecimientos síntomas y signos vamos ya a elaborar la fórmula la fórmula nos interesa bastante la fórmula bueno las plantas son las siguientes anotamos pata de león níspero palo de margarita trébol amarillo doradilla eneldo nuevamente pata de león níspero palo de margarita trébol de aire doradilla eneldos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso recuerde como agua de uso bueno ahora vamos por los suplementos tratamiento alternativo de gran eficacia utilizando qué utilizando suplementos bueno entonces es lo siguiente aceite de semilla de calabaza con aliina aceite de semilla de calabaza con aliina orégano de monte en aceite yumel y soleucina con jantiax nuevamente aceite de semilla de calabaza con aliina orégano de monte yumel y soleucina y soleucina no se lo olvide bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplementos también hay que agregar uno los adicionales el ix que contiene arándano azul el ix que contiene arándano azul se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día en la mañana a levantarse un vasito dosificador luego antes de acostarse otro otro vasito dosificador hasta que se acabe el producto es decir hasta que se acabe el ix y si se sigue tomando hasta que nos favorezca bastante con sus beneficios bueno pues entonces no se les olvide lo que estamos platicando muy importante porque muchas personas pues se mantienen así a cada rato enfermas de lo mismo no han logrado erradicar bueno algunas recomendaciones son importantes que habrá que implementar por ejemplo mantener un peso saludable porque la obesidad puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias entonces cuando tenemos un peso saludable a través de una dieta equilibrada a través de ejercicio regular nos ayuda bastante a reducir este riesgo hay que aumentar también la ingesta de fibra consumir una dieta rica de fibra puede promover una buena salud digestiva y ayuda a que a prevenir problemas que podrían predisponer a infecciones urinarias también eso bueno vamos al corte regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenas tardes con quien hablo buenas tardes de camino israel israel bueno adelante te escucho israel dime bueno antes que nada bueno te platico rápidamente el contexto mi esposa María necesita oxígeno para estar respirando ya que le diagnosticaron neumopatía intersticial hidropática autoinmune entonces el oxígeno la ayuda a mantener la saturación pero cuando se agita o camina o hace algún movimiento de no sé que quiera bajar la escalera la saturación baja a 80 o abajo de 80 entonces se empieza a sentir muy cansada y bueno como empezó los síntomas fueron hace como cuatro meses fue muy rápido esto se sentía cansada con dolor de cabeza visitamos al neurólogo primero pues no no tenía nada todo bien cardiólogo todo bien hasta que llegamos con un internista y él le mandó hacer un ataque para revisar pulmones y resultó que sus pulmones estaban engañados entonces tuvo una crisis de pánico porque al toser no puede respirar entonces se siente que se ahoga y la tuve que hospitalizar cuatro días y resultó que bueno le mandaron después de que le mandaron la predisona y eso me mandaron con un reumatólogo para ver si tenía algo de enfermedades autoinmunes y resultó que no que también estaba negativo querían mandarle medicamento creo que le llaman autosupresor pero me explicaron algunas ventajas y desventajas de este medicamento y decidimos que mejor no los tomara así que pues decidí o decidimos más bien buscar algunas alternativas naturales que iban a ayudarle a esos pulmones porque pues se sofoca demasiado se siente muy agitada de repente y necesita mantener el oxígeno bueno ¿qué le he diagnosticado en los pulmones? esa esa neumopatía intersticial idiopática autoinmune así le llamó el neumólogo bueno entonces significa que no saben la razón vamos a fortalecer sus pulmones entonces lo que nos queda y hacerlo bien ¿qué edad tiene la esposa? 58 años ¿cuánto pesa? 86 76 y su estatura 170 bueno de toda la forma la voy a encaminar directamente a mejorar su respiración oxigenando mejor para que de esta manera pues tenga una recuperación que se note bueno vamos a ver necesitamos plantas vamos a utilizar lo siguiente gordolobo mexicano cholla té pame cola de zorra palo mulato también lo agregamos guayacol pues lo siguiente gordolobo mexicano cholla té pame cola de zorra palo mulato guayacol raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tienen que tomar como agua de uso bueno ahora vamos con suplementos vamos a elegir los suplementos que vamos a ocupar para ella veamos entonces anotamos damiana con citrulina hipericón con h hipericón matlari con asparagina también ajo con vitamina e fue damiana de california con citrulina hipericón matlari con asparagina ajo con vitamina e de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo este con mi papá es reyes falcón si de acuerdo quien habla yo soy su hija soy gaby bien gaby ahora si gaby pero la fórmula no es para ti para quien es es para mi papá es que el pan padece diabetes desde hace 20 años y hace 9 le amputaron su pierna si hace 2 meses lo operaron de un lipoma que se le enraizó mucho si y le provocó una neuropatía posquirúrgica y de tanta medicina que ha tomado tiene colitis gastritis se le infla mucho su panza y se estriñe y yo quería pues algo para ayudarlo a él eso vamos a hacer no te preocupes gracias dame los datos de él que edad tiene tiene 64 años 64 años cuánto pesa pesa 78 kilos su estatura es 1 1 1 1 80 bien entonces que más tiene es todo lo que tiene si su diabetes su neuropatía que dice que las manos le duelen su pecho su pecho le arde su espalda este si su colitis se le infla la panza y son dolores que no aguanta él bueno que otra cosa este pues depresión le ha dado mucha depresión por eso ya no quiere vivir le digo papá ánimo yo digo que el naturismo es la solución porque ya la ciencia ya no pudo con esto ya la medicina alopata ya no pudo con eso bueno no te preocupes seguimos adelante pues en esta lucha contigo y hago la fórmula vamos anotando que vamos a utilizar entonces a ver cojo las plantas si no hay que perder la fe esto tiene solución ojalá tengamos la suerte que sea muy pronto bueno entonces tila de trompillo malvamonte líquen lechuga utilizamos también vamos a ver a ver galusa llantén de arena aire por así entonces tila de trompillo malvamonte líquen lechuga galusa llantén de arena aire mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos alcarabea maitake cisteína cisteína con coral japonés noni morinda menciono de nuevo alcarabea maitake cisteína con coral japonés repito cisteína con coral japonés noni morinda de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues recordemos estamos platicando acerca de pues que deterioros causan no nuestra infección general recurrente pero también tenemos que tomar en cuenta que recomendaciones podemos nosotros implementar en nuestra vida para que estemos preparados estemos atenuando ese tipo de situación en la cual pues es recurrente o sea de a cada rato tenemos que cortar con eso y una de las ayudas que podemos nosotros implementar es aumentar la ingesta de fibra o sea conseguir una dieta rica en fibra eso promueve una buena salud digestiva y ayuda a prevenir problemas que podrían predisponer a infecciones urinarias hasta donde se pueda verdad evitar el uso excesivo de antibióticos a que me refiero a que no hay que buscar la autoprescripción hay que utilizar el facultativo verdad a que nos recete nos oriente nos diga cuanto y como no ir directamente al mostrador de la farmacia porque ahí es donde se genera el abuso de fármacos que después van a ir mostrando resistencia a nuestras bacterias y no las podemos acabar mejor directamente con el que sabe de esos productos y nosotros somos las hierbas verdad pero si sugerimos que eviten el uso excesivo de antibióticos tomar antibióticos solo cuando sea necesario y siempre bajo la supervisión de un facultativo un médico que sea experto en eso para evitar el desarrollo de resistencia bacteriana hay que relajarse tranquilizarse combatir bien el estrés para que pues no estemos siempre con el sistema inmune debilitado y eso nos ocasiona que constantemente estemos infectados ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade muchísimas gracias por su participación un placer rodrigo me despido con una frase de Jim Rohn o corres durante el día o el día corre por ti hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud